Pues cierto, he jugado un poco fuera de cámara. He subido dos niveles a cada personaje. He aprendido algunas habilidades nuevas. Y eso, básicamente. Lo más destacable es que ahora Eric puede llevar dos dagas en vez de una. Y es una mejora muy importante. Porque ahora ataca dos veces en turno. Vale. Un segundo. Quiero contar una cosa que estaba pensando antes. No la comprobé porque fuera de cámara no quiero hacerla. Solo quería... Erk y Serena están inspirados a la vez. Vale. Vamos a hacer una cosita. Formación. Vale. Llevaremos un poco a Serena hasta que consigamos hacer esa misión. Y tengo otra misión que es ir a la pastelería de Gondolia. Que me la dejé cuando estuvimos allí. Así que ahora... Vamos a hacerte la regreso. A Gondolia. Y hacer la misión esta. Y hacer la misión esta. Claro, no me marca dónde es la pastelería. ¿Va a tener que encontrarla? Claro, tiene que darnos. Ese es el tío que me vendía el lifraz de gato. Ah, esto es una tienda de armaduras. Ok. No es lo que yo he buscado. Estoy buscando la pastelería. ¿Dónde va a estar? ¿Será eso? Bueno. Claro, es que... Sigo sin saber cómo entrar aquí. ¿Dónde está la pastelería? Pensaba que la guardia me iba a atacar si hablaba con él. Pero no. ¿Dónde está la pastelería de este sitio? ¿Será una casa? ¿Será... ¿Por aquí? Busco la pastelería. No sé dónde está... No sé dónde está... Eso es para irme con el barco. ¡Oh! ¿Esto es una pastelería? ¿O no? No. No. No es esto. Pues de verdad que no sé dónde está. Estará... En el otro lado del puente. Me hace decir que está dentro de una casa. Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Cómo puedo bajar aquí abajo? ¿Por ahí? No sé cómo bajar ahí. Estoy buscando la pastelería. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está la pastelería? O sea, ¿izquierda, derecha? No sé cómo se mire. Ahora vamos a mirar en toda la parte del otro lado. ¿Es el tío que vendió el caje de...? ¿Habrá algo ahí? No me deja pasar. Vale. Aquí no se puede entrar. Aquí no se puede entrar. Esto es la iglesia. No sé qué hace ese agente. Esto es una taberna. Como me digas que esto es la pastelería... Vale. Esto no ha temblado objetos. Esa puerta ni siquiera se abre. Vale. ¿Será esto...? Esto no tiene pinta de pastelería. Esto no sé si lo he leído, ¿no? Así que vamos a ver. ¿Será esto una pastelería? No. Esto es la parte de arriba de la taberna. ¿Es esto la pastelería? Pero... ¿What? Está... Ah, mirad el criajo. Esto es la pastelería. Pero aquí no está la hermana de... De nadie. Eh... Eh... Pues no sé qué hacer. O sea, según la misión... O sea, según la misión... Hakim te ha pedido que le entregues una carta a su hermana Aekia. Que trabaja en una pastelería de Gondolia. Ve allí y trata de buscarla. Esa es la pastelería. No sé. No sé. No sé. No sé qué quieres de mi juego. No sé. Porque aquí no está. Tengo que esperar a que ya tardezca. Y venga... No sé. a lo mejor se trabaja de mañana y la otra trabaja de tarde no lo tengo muy claro vamos a ir a dormir a la posada habrá otra pastelería por aquí abajo que no aparece no, la pastelería es esa no, no, le he dado hasta el amanecer le he dado hasta el amanecer bueno, me acerco un momento a lo mejor trabaja al amanecer la señora de esa pero desde luego no es lo que yo quería hacer pues vamos a dormir otra vez no sé si será así si no, pues se gastan dinero a lo tonto pero bueno, ¿qué voy a hacer? ya los recuperaré pero es que no tengo otra idea de cómo hacerlo descansar hasta el mediodía vamos a ver al mediodía a ver si hay cambio de turno imaginaos que está aquí encima miedo no es por aquí aquí no está pero sabemos que la pastelería es eso de ahí entonces vamos a descansar un poco más hasta el atardecer como sea así el juego tiene una mecánica curiosa para detectar cambio de turno en el trabajo que va me está troleando os volveremos de noche no me queda otra y si no está pues ya nos vamos y yo qué sé ya lo haremos algún día de la misión pero ya que estoy aquí vamos a comprobarlo no me equivoqué de botón hasta la noche como cambia la música de día de noche como cambia la música de día de noche mire señor métase los pasteles donde le quepan vámonos por casualidad quiero ir mirando hasta luego ha llegado el momento de visitar la isla que no pude visitar al principio bueno poder pude pero no quise por miedito pero esta vez sí que habrá aquí ahora los haremos parece que hay algo pero esto hace a fraude oye ¿y este bicho? hombre tigre árima de gato ok hay un brujo marchito ok ok ah si curan ah si curan ah si curan ah si curan ¡Suscríbete! ¿Cómo se abrirán estas puertas? ¡Kayra! ¡Muy bien! No hay nada interesante en esta isla. Hombre, está la puerta esa con un cofre, pero como no puedo abrirla, pues no hay nada. Vamos. ¿Tenemos otro muelle? Me gustaría ver qué hay aquí. ¿Qué narices es eso? Costa Esmeralda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada. Vale, aquí ya hemos estado. Es que en el mapa del mundo no me ubico muy bien, la verdad, pero sí hemos estado aquí, hace mucho tiempo ya, de hecho. Uff, me voy a poner ventilador, me muero. Vale, ayer también hemos estado, tenemos que ir aquí. Vale, estaba probando si me dejaba aparcarle el barco en cualquier sitio, o solo donde él quiere. Solo puedo donde hay puertas. ¿Qué es eso? Esa es la negra. ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Muy bien! ¡Ouch! ¡¡No! He querido trabajar a otro. ¡No! ¡Gol! Por favor Adiós ¿Qué pasa? ¡Aparde! Ah, por ejemplo... ¿No puedo aparcar aquí en la playa? Oh, pues sí. Pero el muelle está aquí. No sé, es súper extraño. Ven aquí. Que eres nuevo. Nuevas peigabosas. Ah, de un golpe. ¡Ah! ¡Ahora, ya está! ¡Ahora, ya está! ¡Ahora, ya está! ¡Ahora! Te vas a servir de mucho. ¡Jade se ha descargado un golpe! Primero para abajo. Aquí está, bicho. Ese es el boss que vencimos la otra vez. Pero está como destrozado tiraron del suelo. A lo mejor se levanta cuando me acerco. ¡Ahora, ya está! ¡Ahora! 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 ¡Bus 초ists! ¡Ahora! ¡Ahora! Si... ¡Venga Jade! ¡Si! Lo sabía. Bueno, pero ahora no es un boss. Ahora sí que puedo probarle, entonces. ¿Qué tendrá? ¡Y tranquilo! ¡Curar carne, sí! Era primero. ¿Cuánto le queda debido? Ah, ya está medio muerto. Que dependiendo de lo que quedara, podría hacer multifertalecimiento o simplemente curarlo. ¡Dios, dos golpes y encima paraliza! ¡Eres Dios, Erick! ¡Verdad, no! ¡Dios, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eres algo así? Verónica nivel 26. El Hada. No, con tres puntos no me sirve de nada. Caparazán de tortuga. ¡Eh! Hostia, es mejor. O para mí. Y la que llevaba yo, se la va a llevar él, supongo. No puede. ¿Él? Tampoco puede. Tampoco puede. Y él tampoco. ¡Hostia! La armadura que llevaba yo, solo la puedo llevar yo. Oh, vale. Ok. ¡Suscríbete! Lo que había un bicho en el agua tirando corazones. ¡Hierbosa de mi asma! Pela negra, hierba al oso. Sea lo que sea, me lo llevo. Así consigo más perlas. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Otro caprazón! ¿No puede llevar el Eric? ¡Oreza! El segundo 8 puntas de defensa le baja a 3 la probabilidad de evasión. Me gusta que esta tenga evasión, la verdad. Así que no se lo voy a poner. Pero aquí sí, amigo. Y el poncho... Para esto no. Para esto tampoco. Para este. Vale, mira que bicho. ¿Qué coño es eso? ¡Sipirancito! A lo mejor debería haber intentado robarle al Chipirancito. Ya es demasiado tarde. No, vale. A ver, para lo que queda de vida no voy a hacer. Serán al nivel 25 Caracolas cristalinas, no hubo A ver, mapa, por favor. Uy, hay una corriente de agua por aquí. Uy, cosas muy extrañas ahí, eh. ¿Puedo ir por el lado? ¿Coño? ¿Es un enemigo? Me ha pillado por completo por sorpresa, no sabía que era un enemigo. Yo estaba pensando, ¿por qué hay paraguas aquí en el agua? ¿Qué cojones? ¡Ouch! ¡Ostias! Flor de maría. Hay más, hay mucho más. No hay ninguna forma de atacarle, solo tocándolo. Esa muerte de dos golpes. Qué tristeza. ¿Qué cojones? ¿Ese es el bicho del desierto? ¿Por qué está en el mar? Bueno, antes de hacer tonterías, vamos a ir al campamento que he visto que hay ahí. Hay un pozo. Bueno, primero descansar y guardar. Eso es lo primero. Luego ya exploramos lo que haga falta explorar. Vale. Vamos a guardar. Quiero... Bueno, un momento. Que pueda abrir el mapa. Vale, antes de ir a la zona de arriba, quiero ir al puerto valor que está allá abajo. No he ido. Así que vamos a volver para atrás. ¿Qué pasa? Estaba extraña. ¡Hum Harvey! ¡Suscríbete al canal! ¡Serenna! ¡Inspírate! ¡Tú no! ¡Hostias! Un anillo de oración ¡Serenna! ¡Eh! ¡Hola! Llevo 15 minutos intentando que me cargue tu directo, pues no me carga ni el tuyo ni ninguno No, es que no me oyes No, 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 no Eh, Eric, probadlo ¡Ah! ¡Cuidado, lo has probado! Se me olvidó Un momento ¡Oh! ¡Te quiero mucho! ¡Ojo! Y a ti, muchas gracias Creo que no me oyes todavía, así que... ¡Ah! ¡Que me estás escuchando con el móvil! Haberme lo dicho, yo pensaba que no me oías ¡Pues muchísimas gracias! ¡Pues muchísimas gracias! Y eso que ha salido antes hoy, ¿qué ha pasado? ¡Yip! ¡Aquí! 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 y no sé por qué pasa. Tiene que ser esto, porque... ese poder de Serena ayer tiene que ser este. Pero me pasa con todo, incluso he probado en canales que ni conozco, ya ni en pequeños. Pues... no tengo ni idea, la verdad. Es extrañísimo. Espero que lo pueda solucionar. Oh, mierda. Oh, dale esta mierda. Oh, dale esta mierda. Ahora ya puedo quitar a Serena del grupo. Joder bicho, que pesado eres. Oh, pues me alegro mucho que hayas podido salir antes hoy. Mola. No. 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 Ay Dios. Porque... Vale. Formación. Perfecto. Ahora catálogo de misiones. Perfecto. Me cago en mi vida. Tenía que usar esa habilidad, pero era contra un zombinauto. Parece que ya va, ole. Ahora decía que el público sigue siendo la misma de siempre. Ops. Cosa más extraña. Eh... Bueno, vamos a seguir. No sé qué estoy haciendo, la verdad. Qué sentido tiene subirte en esta cosa. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero el juego... Lo cree que es útil. Así que... Es que es extraño, dice. Ah, me he equivocado de lado. No, tiene que ir para otro. Pues ir montado en esta cosa. Por cierto. El anillo de oración, qué narices es. Anillo de oración. Descensa y encanto. No. Eh... Vale. No. No. Este sí lo pongo. Este sí lo pongo. ¿Y cómo estás? ¿Va todo bien? Una hierba de luz. ¿Qué narices es eso? ¿Qué narices es eso? Vamos luego. Ostia, que se mueren. Si les ataco así, se mueren. Lo que quería era pelear. ¡Ele! 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 ¡Muy bien! ¡Ele! ¡Porque no! ¡Ele! 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 ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡Sabe brillante! ¡Piestate! ¿Qué narices es de esto? ¡Vamos! Pues nada Vale, toda esta zona ya ha explotado Vamos al puerto Súper extraño este ataque Es que se mueren No sé si me da experiencia y dinero al matarlos así ¡Oh no! Es que no me dice nada ¡Qu Eso! ¡Casino! No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no eso también está en azul no entiendo este es el banco o será para cambiar al banco no me interesa jugamos a 2 supongo vamos a comprar 100 fichas no quiero jugar a esto quiero jugar a a poker ha dicho que había ahora miramos mesa de poker de 10 fichas vamos a ver esto que es mesa de poker de 100 fichas pero vamos a jugar solo nosotros o se va a apuntar más gente mesa de poker es de 1 ficha a ver vamos a empezar por lo pequeño ¿vale? por todo lo que tengo que hacer para que me danza 2 días mucho ánimo ¿me estás explicando cómo se juega a poker? ¿o cómo se juega a poker? no leo nada ¿qué cojones me estás contando? tengo un problema que no un momento esto significa me cago en mi vida era al revés era al revés entonces pero déjeme decirle que este poker es muy extraño es una especie de poker blackjack es que ¿por qué se juega así? es que no entiendo no comprendo ¿por qué no veo la mano de mis adversarios? o sea ¿en qué se basa para saber si he ganado o perdido? no ¿qué haces gilipollas? te lo hago otra vez a jueves he ganado una ficha toma no leo pareja pero esto es muy extraño esto no es poker esto no sé qué es pero esto no es poker ¿qué cojones? te salta que me que me me an mí aquí me con ant me me art O sea, se basa simplemente en que tengo que sacar cosas. No juego contra nadie, juego contra mí mismo, ¿no? Es estúpido. No existe una simple pareja, al parecer. Me he equivocado, lo he hecho al revés. No existe pareja. Hostia. Poco que era así por las buenas. Sinceramente me parece una mierda este juego. No, no quería jugar otra vez. ¿Qué acabo de hacer? No quiero jugar más. Déjeme en paz, señora. Su juego es una mierda. Déjeme decírselo. Mira que a mí me gusta el póker, pero... ¿Qué cojones, tío? ¿El póker contra ti mismo? No tiene sentido. Vale, vamos a ver qué me hacéis por aquí. Yo de dónde he venido. Yo no me acuerdo ni de dónde venía yo. Joder, pues sí que es un lugar turístico esto, ¿no? No, 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 no. No, no. A ver, ¿el carme, sí? Algo aquí. Joder, el carme, sí. Tenemos otra misión aquí Hola compadre Te gustan las conejitas, ¿verdad? Ay chico, a mí es que me vuelve el loco Te juro que a nadie le gustan las conejitas Tanto como a mí Me gustan desde que era muchacho Dejaba enviar una conejita tan hermosa Que ya me sesioné con ellas para siempre Compadre Fue un flechazo Pero la triste verdad es que en todos estos años Ya nunca más volví a ver Una conejita tan linda como aquel primer amor Conejil Ay que pena Aunque quizá llegue el momento de que eso cambie Esa mamita que va contigo La de pelo oscuro Sería una tremenda conejita si se lo propusiera ¿Qué te parece compadre? Podrías conseguir un traje de conejita Yo ahora intentaría convencerte que se lo pusiera Muchas gracias chico Me alegra conocer a un muchacho que comparte mi interés por las conejitas Bueno Pues como ya tú sabes El clásico uniforme de conejita consta de tres elementos fundamentales Las orejas, el traje y la linda en medias Esperaré acá mientras consigues el uniforme Ya necesito comprar la receta en el casino Eran 500 Y no me apetece nada Sinceramente ¿Qué cojones? ¿Por qué el hotel lo atiende un limo? ¿Alguien me lo explica? ¡Intercambio de mini medallas! He recibido un álbum de mini medallas Bueno ¡Mini medallos! ¡Mini medallos! ¡17 mini medallas! ¡Toma! ¿Ojo te ha conseguido? ¿Qué es eso? ¿Escudero? Tocado de Hermes ¿Qué narices es lo que me acaba de dar? Ah, pensé que estaría abajo del todo Por ser el último que me han dado Pero no Me saco de equipo ¿Qué coño? Me saco de equipo No ¡Hostia puta! Te vienes conmigo Pero ya Perfecto Y lo otro era un sombrero. Vale, para ti no. ¿Para ti? Le baja dos puntos la defensa, pero le sube mucho la agilidad y el encanto. Por dos puntos merece la pena. Por cierto. Vale, pues no esperaba encontrar esto aquí, la verdad. Pero me alegro. No, no, no y no. Sin pimienta salsona no va a tener buen sabor, así de sencillo. Ay, ya yo lo siento. Ya yo lo siento, sí. Sé que no debería enojarme en la cocina, pero para preparar mi especialidad se necesito una pizca de pimienta salsona y no tenemos. Siempre uso pimienta importada de gondolia, pero al parecer últimamente hay tremenda escasez. Parece ser que una banda de malvados piratas atacó la flota mercante de gondolia y se aprobó cargamentos enteros de mi preciada especie. ¡Qué hombres más brutos! Pero son listos a la par de precrueles. La pimienta salsona es un bien de lujo. Por acá la llaman también oro gris. Seguro que se pone por las nubes y esos criminales controlan su suministro. Eres un hombre fuerte y tremendamente capaz, chico, como lo sabes. ¿Tú estarías dispuesto a preparar mi preciada pimienta salsona a manos de esos piratas? ¿De veras? ¿Vas a hacerlo por mí? Ay, gracias, chico. Muchas gracias. Escuché un rumorcito de que la base pirata está en una pequeña isla cerca de la ciudad de gondolia. Es probable que sea allá donde guardan la pimienta probada, ¿verdad? Pero debes tener cuidado, chico. Escuché que son muy fuertes y violentos. No quiero que te vayas a la cima para intentar ayudarme. Bueno. Cuando tengamos tiempo ya vamos viendo varias. ¿Espera la otra hilación ya? Ahí tenemos el casino. Bueno, tenemos las misiones las he cogido. Vale, un momento. ¡Ajá! Otra puerta de esas. No sé dónde estoy, pero yo entré con pocas as. No sé dónde estoy, pero yo entré con pocas as. ¡Oh! Manual de manualidades. Magnífico. Hay un cofre ahí fuera. Y un bicho metálico. Muy bien. Pues... al parecer... Estamos esperando todo ya. Hay que dar algo aquí. Pero aquí no he entrado tampoco. Madeja celestial. ¿Qué es una madeja? ¡Hostias! No esperaba nada de eso. Yo esperaba objetos como esto. Pero... Guantes de alcaldesa. Osario de oro. Le voy a comprar uno de cada. Ya la vemos. Vale. No. 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 No me interesa. No me interesa. Me interesa. No me interesa. Bueno. Vamos a seguir. ¿Qué más había comprado? Los guantes. Sí, ¿qué más? He comprado otra cosa. ¿Qué era? Ah, el rosario. Vale, sí. Ah. Bueno. Vale Con eso me han dado la vuelta Toda la parte esa de la ciudad Si vamos a allí es para continuar la historia Pero antes quiero salir de la ciudad Y vencer a un bicho de esos Para hacer la misa que me han pedido Ya que estamos aquí Vamos a hacerla A ver Un coral coloso Estaban por allí En el agua Espera, el agua está por allí Allí a ver Nena, que bicho No sé Tu, 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 tu Tu Entonces No sé Dejame Eh No sé No sé No sé ¡Vamos a atacar! ¡Dj! Ok ¡Pred partie! ¡C passaros força! ¿Pero Sara es el objeto que necesito para la misión o no? No me han dado. Ah, ahora. Vale. Tengo una curiosidad. ¿Qué pasa si peleo contra otro y lo gano? ¿Me agarran otro? No voy a perder tiempo en spamear otro bicho de esos. Vamos a entregarlo y ya está. No he entrado en la iglesia de este pueblo, me acabo de dar cuenta, me falta la iglesia. Vale, la misión era éste, creo. Ay, gracias, muchísimas gracias. Por fin podré irme a casa y volver a trabajar. Y creo que mi mujer estará conmigo una buena temporada. Las cosas no deberían ser así, ¿verdad? Mi mujer no debería tener que detenerme en contra de mi voluntad para conseguir mi atención. Muchas gracias por tu ayuda. Seguro que no fue tarea fácil conseguirme el coral. Toma esto, te lo mereces. Látigos bestiales. ¿Sabes qué? Creo que aprendí una lección muy valiosa. El trabajo es importante, pero no hay nada más importante que la familia. Es increíble que no me hubiera dado cuenta antes. Menos mal que vinimos aquí, ¿eh? Si no, es probable que no me hubiera dado cuenta de que necesitaba cambiar mis prioridades. No se lo podías haber dicho, señora. ¿Aquí está? ¿Aquí ha entrado? Sí, ¿verdad? Sí. Aquí no. Y aquí tampoco. Ah, que es lo mismo. Pensaba que si eran habitaciones separadas. ¿Qué sentido tiene que hallar dos puertas entonces? No entiendo nada ¿Y esto? ¡Oh, oh! La simiente terapéutica Esa es nueva Ah, se podía subir por ahí Vale, pues vamos a guardar partida Y continuamos con la historia principal Un momento, ¿tengo que curarme? No Vamos A ver al amigo del abuelo El primero voy a explorar toda esta zona que es bastante amplia Hay un cofre ahí Por cierto Quiere que aprenda una habilidad para detectar Cofestampa Ahora cuando vea un cofre pues usamos la habilidad Mira Titi Vendaje movilento Ok Ok Vendaje movilento Y me lo llevo Y me lo llevo Ok, ¿no? Esto es en zona entrenada, ¿no? Por aquí habrá algo No lleno de conveniente I me lo llevo Ok, ya lo llevo Eh, claro, se llama Robert de Roberto... No, ni siquiera lo había pensado. Y el trabajo de este señor es estar de pie detrás de la puerta, esperando que hayan la abra. Seizaru, dono, muy feliz de hacer nada. En el caso, Diego, dono, en la forma de que hayan, ¿ya? No, ¿verdad? Pero, mi hermano, me ha llegado a la conferencia de la Universidad de Delcadal y estoy hablando de un discurso de la Universidad de Delcadal. Hmm, es muy mal. He querido hablar sobre todo el contexto y la cultura de todos los últimos años, pero... Serbiliu a kete hushim ja ta no mellu kano mochiron de gozai mas ok nadar nuh rossaba no tan me no cotowardte wa watshsh ga gosugin samanay okoradete sima imas yo sredewa watshsh ga suimon o akete oki mas no de nena sam a fune ni no te suimon no maede matte ide kudasai masi será sabrile ahoritka mismo katajike na ino o cesare do no Por favor, le agradezco a los ejércitos de los ejércitos. El camallero ideal. Ok. Vale, no me deja entrar a esa habitación porque él no está. Eso significa que si él sí estuviera, sí me dejarías entrar en la habitación. Sigue siendo igual, extraño. Vale, por supuestamente ya podemos firmar aquí. Tenemos unas misiones pero no me acuerdo ni qué eran, la verdad. Un grupo de piratas cerca de Gondoria. Voy a hacer eso ahora. De hecho voy a hacer TP a Gondoria. No sé si hay que irte a la habitación. Todo lo que tengo que hacer es coger el barco y mirar cerca. Ir a pata no sirve de nada. Ah, pues tiene que ser la isla a la que he ido antes, por narices. Tiene que ser esta isla a la que he ido antes que... ¡Uy! ¡No había nada! Me dejan bajar aquí. Tienen que estar aquí los piratas, por fuerza. La pregunta es dónde. Están allí, creo que están allí. ¿Estos son los piratas? ¡Qué cojones! Tenemos un concepto de piratas bastante distinto. ¿Has venido a llevarte nuestra preciosa pimienta? ¡Ara! 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 Pues lo único que te vas a llevar es un ojo morado. ¡Tenedores! Vale. Estos criticos no me los esperaba. ¡Sol! ¡Mahutun! ¡Sol! ¡No hay nada! Pues no son tan fuertes como decían tío o sea, ten cuidado son super fuertes hacen 20 de daño no llevan nada ¡No! 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 ¡Guaaaaaaah! ¡Oh, de él! ¡Yashi! ¡No! No lleva nada, pero tenía que probarlo. Eh, ya que solo queda uno. Vale, eso no me gusta. ¡No! 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 Eh... Va a ser la picadura de la cobra. ¡No! ¡Anuncias! Hostia, 82. Con un golpe normal, tío. Mola mucho esa animación. ¿Estás terminada? Tatoaje de lipo duro. Ya tengo unos cuantos. La pymenda salzona. Vale. Eh... Lo he visto antes de irme. Iba a ser ATP, pero he visto ese brillito ahí. Vale. Vale. Ahora sí. Vamos a hacer ATP. Solo lo tengo yo. Solo lo tengo yo. A puerto valor. Entracamos en la misión. Vale. 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 Quiere decir que me han mandado esta misión. No me acuerdo de qué era. Vale. Ah, sí. El de... El de... El sitio este. Vale. 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 La pimienta. La pimienta. Aprende a fabricar turbantes tunante. Tú hágase tunante. Que desea pimientas alfona se desfamó por todo el suelo. ¡Ah, qué desperdicio! Después de toda la molestia asociente o chico. Ok. Eso ya no es asunto mío, yo he cumplido la misión. Concedido por completar 10 misiones. Vale, la otra misión que me queda aquí no la puedo hacer porque tengo que comprar el libro de recetas. Son 1.000 monedas por cada 50 fichas. Sí que puedo conseguir 200 fichas. Las 100 que tengo son 300. No me llega a 500. Necesito 7.000 euros. Tengo 5.000. Vale. Pues contornaremos con la historia principal y ya volveremos aquí cuando tengamos las 7.000. Los fan un TP. Y ya está. Espera, ¿tengo que ir por aquí? ¿Por dónde cojo mi barco? Ah, sí, está en la playa, ¿o no? Está en la playa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Y qué hay por aquí la zona de allá arriba? Que yo no he ido. Quiero ir un momento. Un momento. que yo no quería una vez que quiero coger al caballo me cago en mi vida de verdad estamos a tope gracias eso es lo que yo quería hacer no sé para qué han empezado antes primero primero ellos vale supongo dios no sé qué está pasando no sé qué es lo que yo quería no sé qué es lo que yo quería que cosponeses es esto? ah chipirones de estos no sé si he peleado contra ese, pero ya no se puede ir estoy explorando un poco la zona ¿qué es este glitcho? a finalizar, matar a ese primero eso es justo lo que quería Víctor quería probar al otro, no a este ¿verdad? es que ahora sí que parece que voy bien de nivel ya no me acuestan tanto los combates este valle de acá lleva a los Champs Sauvage, chico no sé si lo conoces, es un sitio acordado de montaña muy alta hasta tu sabes pero ahorita no se puede pasar compadre la única manera de llegar allá es en barco vamos a terminar de explorar la zona esta de aquí arriba no me va a dar tiempo mucho más pero ya que estamos, exploramos hay algo allí a la derecha vale, no me dejan pasar no me dejan pasar no, no, no me dejan pasar no, era eso por aquí sí que me dejan pero no con montura la cosa es que no quiero ir ahí todavía porque eso mencionaron que era el camino para ir a a Ithrasil no quiero ir a Ithrasil ahora quiero ir al campamento, eso es lo que quiero el pozo es verdad no he entrado en el pozo que había al campamento menos mal que ha vuelto esto es lo que era bueno, no creo que o no, no sí que me ha vuelto nada yo creo que no lo sé vamos a ir al campamento pero la negra bueno tenemos unas pantallas Mineral de plato Vale 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 Vamos a la forja Cuatro golpes What the fuck Cada vez aprende cosas más caras Ojo Defensa, fuerza mágica y terapicidad Pero no lo puede equipar, prop Que es el que me interesaría Es que no me interesa fabricar nada ¿Qué cojones? Bienvenidos ayer Y sí, ¿eh? ¿Vamos a guardar? No, vamos a descansar primero Estamos a punto de acabar ya Vale Vale A ver Vamos al barco El caballar desapareció Por algún motivo que desconozco A ver Vale Vamos a guardar Vamos a guardar Me encanta el detalle de que hayan puesto un barquito pequeño para ir a la orilla, y que el barco grande se quede más adentro. Vale, me han abierto este camino. ¿Por qué un señor de un puerto tiene el control sobre quién es? Quien pasa por aquí y quien no. Quiero decir, él no es un noble, ni es un rey, ni es nada importante. Solo es un señor que vive aquí. Y controla quién pasa. Seguro que Cervando es el hijo del señor de ese sitio. Por eso se esconde. Oh, el gran azul. Misión? Encontré a los orbes. Bien. Venga, búscalos. One Piece. No se que se les pueda robar a estos bichos. Siempre los mato sin conseguir robarle nada. Si. No se que se les pueda robar a estos bichos. No se que no se le puede robar a estos bichos. Un gran azul. Tiene un gran azul. Y eso es un gran azul. Pero asumo que será esto Porque normalmente el mismo objeto que puedes robar Es el que luego te dan en cofres ¿Qué cojones es eso? Una luz azul Y un puerto en mitad de La infituada que no se puede llegar con barco Y un puerto en mitad del mar ¿Qué es eso? No sé si es muy inteligente Te van a estampar contra algo No sé si es muy inteligente De donde estamos Esta isla no aparece en ningún mapa Ya tú sabes que quiero Que quiero despedirme Por despedirme de este lugar abandonado cuanto antes Pero mientras el corcel sigue atrapado en ese banco de arena No nos vamos a mover de acá Lo siento cielo Pero el barco está encallado en un banco de arena Por ahora no vamos a ir a ninguna parte Servando yo buscaremos la forma de sacarlo de aquí Vosotros esperad Estará solucionado en nada Bueno Se parece bastante al dragón ¿Es una preferencia? Hay que hablar en este sitio No hay viento ni olas Como si hubiera detenido el tiempo Esta isla es preciosa Se parece a la que salía En un libro de ilustraciones Que tuve de pequeña Siempre le decía a Verónica Que quería visitar ese lugar Y conocer el bello príncipe Que vivía allí Aquí hay absolutamente nada No deberíamos perder más tiempo Y imprescindible Cuando empiece a soplar el viento Debemos seguir nuestra búsqueda de los orbes Uy Ella sale con escena ¿Eres tú de verdad Mi amado Kai ¿Qué estaba esperando Desde que nos dirigimos a Dios Viviendo en un ai ¿Cómo? ¡las ¿Qué 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 No te marcaras ¿Qué Ah Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera que supongas un animal! ¡Es que no te preocupes! De... ¿Quién es quien es de Kinei? Kinei es un padre de Nagimuna en la ciudad de Nagimuna. Me estoy esperando a él en este interior. Nosotros hicimos un plan de casas. ¿Quién es el plan de casas? ¿Quién es el plan de casas? No he escuchado nada de eso. ¿Qué? Sí, sí. Yo no pensaba que en la primera vez no hubiera un plan de casas. Hay un plan de casas para nosotros. Cuando llegamos al mar, se desaparece de nuevo. Nosotros no podemos vivir en el mar. Pero... Entonces, ¿qué te llamaste? ¿Qué te llamaste? ¿Dónde te llamaste a mi? ¿Qué te llamaste a la regla de la regla de la regla? ¿Te lo molesta a la regla de la regla de la regla? ¿Qué te llamaste? ¡Suscríbete a mi sueño! ¡Es un gran bello, Ramiya! Pero no te llamaste. ¿Vamos a la regla de la regla? ...en este lugar habría que irse a la propiedad de esta persona. No pasó nunca el camino de la ley, pero... ...¿qué ha pasado en él? Si lo que pensas... ...a noche también se ha dormido... ¡Ahí! ¡Pero que! No le dices... ...yo me placeré... ¿Puedes ver el video de Kinaí? Si se puede, ¡no os lo haré! No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tráeme mi amado. Quiero decir algo antes de que salgáis a la caprera. Tan solo que ahí puede saber que estoy aquí a la espera. Los marinos tratan a las sirenas con muy poco respeto. Os pongo por favor que guardéis el secreto. Ok. ¿Y por qué me hablas en prosa? Pues en berzo. No lo tengo claro. Oh, mini medalla. Guay. Pues tenemos que irnos, me imagino. Habla con Michelle, una chica encantadora. Y que no te lo vas a creer. Ha utilizado sus poderes de sirena para desencallar el corcel. Podemos tarpar en cuanto estés listo. ¿Marcamos? Vale. Cuando podamos grabar partida, guardar partida, ya lo dejaremos aquí. Wow. Está súper lejos esa mierda. Lo peor es que no van a parar de hacer de salirme al combate mientras voy de camino. Turbo. ¿Y esa isla de ahí? Tiene puerto. Bueno, pero ahora, ahora no estoy para esperar nada. Gironchillo. Ay, qué débil. Pensaba que era más fuerte. Ojo, hay una cueva ahí, eh. ¿Qué? ¿Puedo aparcar el aparco aquí? ¿A este camino cómo se llega? ¿Hay una cueva aquí? Sí. Gironchillos. Está lloviendo. No sé si afecta algo la lluvia en este juego. ¿Qué coño? Un máculo de no sé qué. Ouch. Intentaremos robar otro. Joder. Joder. Pero no. Joder. Joder. Ya terminé. Joder. Debería haber hecho semi curación en el de minis. ¡Venga! ¡Bichas moros! ¡Y marino! Joder, tío. Empiezan a picar los bichos, ¿eh? Pero vamos a ver... ¡Toma inspiración! No me sirve de nada. ¡Vamos! ¡Toma inspiración! ¡Uf! Menos mal que ya no tiene PM. Esto tampoco debería. Nada. Menos mal. Estaba empezando a preocupar. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mira! Tenoza con inspiración. Zona cero. Permite que un miembro del grupo lancen la mayoría de conjuros al real sin coste durante unos turnos. Vale, pues se lo tiro a él mismo. Así que puede usar curaciones sin gastar PM. ¡Vamos a atacar a Bepa, que ya lo hemos probado! Y así podemos intentar probar también a la... En vez de matarlo. ¡No tienes PM! ¡No tienes PM! Joder. Como no gasto PM, voy a... ...fare una opulación, Tocha. ¡Uf! ¿Qué maldita ha dado? ¿Qué maldita ha dado? ¿Qué maldita ha dado? ¡No tienes que saldrante! ¡No tienes que saldrante de corón! Joder, pues ya se han curado todos al máximo casi O la tontería Estos bichos pegaban fuerte Pero se han quedado siempre en seguida Pero los primeros turnos, madre mía Es que es más grande ¿Listo? Aloja, viajeros No os detengáis aquí Estas aguas son peligrosas Seguid, seguid Ok, no me espera aportar o nada La primera por el gironchillo Así podemos la cuarta partida Ahora No sabía que ese podía hacer eso No sabía que ese podía hacer eso Oye, disculpa por qué ha funcionado con Robb Si tiene protección contra Mudez ¿Qué cojones? Robb tiene protección contra Mudez Coagante que impide que conjures habilidades se sellen Si pues No está funcionando muy bien Vale, yo tengo que ir ¿Habrá algo para guardar partida? Coño Si es un pueblo Yo no esperaba que esto fuera un pueblo Pensaba que sería una cueva O sea, ¿por qué la se engancha o yo que sé? Lo va a hacer Tiene un pueblo Pero no voy a llorar No 구�as Está metersafor Hacer desde lo que no Vamos a hacer Buenoes Touch En este nombre ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estaña de Navidad! ¡Ah, lo que pasa es Nagimura! Ahora lloran de los últimos años, ¡hola de Roma y los atrás de a Tiger Dragon! ¡Ah, tan bien! ¡Oh, qué? ¡Otraña de los Rumios, ¡hola de los Juntos! ¡Holesteros de los Juntos de Sino! ¡Pancha de los Juntos de Mundo! ¡Vamos a ir a la iglesia! Pero... no hay niña niña. No hay niña de agua del mar, pero... Es como un tipo de maldita. No, 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 es lo que pasa. A lo mejor, a lo mejor, vamos a buscar la cocina. vamos a guardar partida y ya mañana hacemos lo que tengamos que hacer estaba al final de pueblo, había sido por lo que he visto en el mapa joder qué susto, decía ahora no me van a dejar pasar a guardar no no quiero ser nada de nada, no quiero guardar o pensan da, mira, kami shemai ga hajure a 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 s a a Es un espectáculo de marionetas, ¿no? ¿Es un espectáculo de marionetas, quizás? ¿Qué tal? parecía prometedor porque se prometieron pero en un momento el híbrido de paz se desapareció un gran rato de sueños que fue a la tierra y se fue a la tierra y se fue a la tierra y se fue a la tierra no me digan más, el pescador era Key no me digan más el pescador era Key el pescador se desvaneó el pescador se ve como el híbrido se ve como el híbrido el pescador se estuvo en la tierra entonces ha pasado muchísimo tiempo ¿no? el pescador se apareció es eso es un gran rato que era una rata que era una rata que era una rata que era una rata que era que era iba a llevar quedó que era que era que era que era pero que era lo agrediente y El maestro ya se quedó, y le dejó una pequeña reunión. En ese momento, lo que ocurrió, se quedó en el momento. El maestro ya se quedó, se quedó. Ina-zu-ke es muy contento, y le ayudó a la maestro. Pero... El rey fue como un perro. Higana un día, un poco de agua, y me dice que me voy a casar con un monstruo. pero entonces la sirena esa es un monstruo bastante chungo, ¿no? porque le quitó el alma al tío espera, ¿tú eras la prometida? la anciana esta seguro que era la prometida de joven y el señor le mató a la gente y se quedó sincrono 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 y se quedó en el fondo la verdad es que vaya cuatecito para contar a los niños ¡Ahhh! Esa hija es el norte del norte. En este pueblo, en este pueblo, están lanzando a los hombres y el avión de los hombres. Si ustedes tienen que hacer algo en el pueblo, les voy a hacer un placer de los hombres y los hombres. Si el hombre se despegue, el hombre de los hombres también se vuelve. padre, y ella llamó a su hijo igual que al padre. Existe esa posibilidad. La serie en otro cuento era bastante siniestra. La que hemos conocido era bastante arrosita y kawaii. Así que o miente esta señora o miente la sirena que hemos conocido. ¿Le vas a dar una...? ¿Sí? Ok. Esto no lo leo porque dicen tonterías. Solo me da la contraseña y ya está. Pues vamos a guardar partida. Que se nos va a echar un poco tarde. Y eso es todo por hoy. Últimamente me paso de hora siempre, pero es que no me dejan guardar así que... Cuando puedo guardar es cuando acabamos. En fin... Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Y mañana seguiremos, supongo... No lo sé. Mañana lo vimos. Hasta mañana todos. Adiós. 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 Adiós.